qué locura qué locura bueno con que nos veáis y con que nos veáis bien vosotros y lo oigáis de puta madre ya solucionaremos estos días o le hay diana vamos ya solucionaremos estos días el tema de poder oírnos vernos mejor bueno yo soy artur sose que está ahí en el grupo de hangar ari cristian y adrián que los veis ahí en cámara independiente y vosotros pues si queréis nos presentamos ahora o si queréis luego hablamos un poquito os presentamos un poco lo que queríamos contar hoy dos cosas técnicas hablar un poco de lo que queríamos hacer de lo que queremos hacer este año todos juntos y ya charlamos y vemos también la forma de la que podamos en la que los que estáis en los grupos también podéis hablar no sé si podemos buscar un micro no sé cómo solucionar eso para que nos tengáis que acercaros hasta el ordenador pero bueno lo 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 arreglamos lo hacemos así así que en principio todos los que veo tenemos vuestros mails está a lo largo de esta semana de acuerdos reescribiremos otra vez con todas las cosas técnicas que os voy a contar ahora sí en un minuto pero simplemente para que sepáis que el programa que utilizamos para los que no para los que las que no lo conocéis es el go to meeting es este programa que aunque va un poco en contra de nuestro nuestra filosofía del uso de software y hardware libre pues lo utilizamos porque es el único programa de videoconferencias que nos permite la calidad que estáis viendo y nos permite que se generen estas conexiones así en grupos y en grupos amplios de gente de forma fluida y al final lo interesante es que podamos comunicarnos en condiciones y que en ese proceso de comunicación se desarrolle o sea el mensaje os llegue y nos llegue a nosotros el vuestro así que utilizamos este programa a la gente que estáis en los grupos en tabacalera y en hangar nos hemos mandado el primer enlace porque ya habíamos quedado con vosotros allí físicamente pero a partir de la semana que viene os enviaremos un mail todos los miércoles por la mañana a todos pues saludándoos aparte de otros que enviaremos durante toda la semana pero saludándoos y mandándose el enlace que hace falta para que os conectéis a las sesiones si vais a ir a los grupos nos hace falta porque en tabacalera en hangar estará conectado pero si un día no podéis pues os podéis conectar desde casa con vuestro ordenador el programa súper sencillito o sea no hay no no da ningún problema y si no estáis en vuestro ordenador pues os podéis conectar desde la app del móvil o tablet que funciona también bastante bien y si algún día no podéis ninguna de estas opciones ni ir a los sitios físicos ni conectaros tanto los que estáis en nanda bacalera como los que no estáis allí que os conectaréis siempre online pues las sesiones se graban vale así que así que no os preocupéis que las haremos las publicaremos estarán disponibles todos los viernes por la mañana no os lo sé para que las podáis ver y difundir las sesiones las grabamos por una cuestión de difusión si hay alguien que que no le mole esperamos que no sea así nosotros no damos ningún uso que no sea el que las clases estén abiertas que las pueda ver quien quien quiera a quien vosotros queráis pero aún así deciros lo también porque se graba y ya está en internet para que para que lo sepáis seis conscientes y y eso desde el punto de vista técnico esta semana os escribiremos un par de veces a todos para confirmar el tema de los mails porque estos días han sido una locura y hemos tenido así el desorden era bastante grande y hemos tirado así por cosas sencillas y simples y hemos llegado a la conclusión de que lo más importante era que hoy simplemente estuviésemos conectados y nos conectásemos de acuerdo y esta semana a lo largo de esta semana ya os iremos inscribiendo para arreglar el tema de que tengamos todos o sea tengamos todas las direcciones mail os lleguen los mails etcétera faltan faltan varias personas simplemente comentarlo que más o menos el grupo contando las personas que vais a estar tanto en tabacalera como en en hangar como el grupo online vamos a ser como unas 20 25 personas de acuerdo en donosti en barna adrián que está en coruña cristian que está en castellón chema y yo que estaremos desde madrid y y jaime desde méxico y carlos desde colombia y palo desde irlanda o sea un grupo así bastante o sea es una cosa bastante loca nunca habíamos hecho algo así así que pues eso que estamos para empezar deciros que estamos súper contentos y que esto es algo súper increíble para nosotros y agradeceros el que estéis hoy aquí y sin más pues por dónde empezamos o se pues podemos explicar un poco por qué los grupos nosotros para que no los que no lo saben nosotros como imbec pues llevamos un añito y medio como este proyecto que es la continuación de otro proyecto formativo y y pues durante el año pasado hemos desarrollado este piloto de programa de formación alrededor de la pues de la investigación medioambiental con herramientas y metodologías asequibles a cualquiera a cualquiera que no tenga conocimientos ni de fotografía ni de ni de investigación en sí que es digamos toda un área en sí misma y este año pues nuestra idea es decir que hangar es un centro en el que estamos ahora mismo es un centro de investigación y en artes visuales y hangar ha confiado en nosotros y nos ha pues nos ha cedido este espacio pues para residir aquí durante dos años dinamizar el lugar y pues poder desarrollar nuestro trabajo entre otras cosas algo así que hace unos meses sería imposible no plantearnos el hacer un grupo abierto de trabajo que aquí los miembros pueda venir cualquiera a trabajar a coordinarse a investigar pues no habría sido posible entonces agradecer esto al centro y nuestra intención era poner el espacio a disposición repetir el programa anual de formación y en este en este camino hacia enero febrero que era cuando íbamos a empezar pues diana diana y david de tabacalera nos invitaron a participar en la semana de la ciencia del país vasco en un una charla con antonio la fuente entonces pues qué mejor ocasión que estando allí en tabacalera que invitarlas a participar si querían conectarse a este programa a este programa formativo como estamos haciendo ahora mismo pues pues hacer una convocatoria hacer una conexión y ver qué pasa a nivel de pues de respuesta pues de personas que se acerquen o se acerquen a través de del método online digamos entonces claro la cosa ha evolucionado un poco nosotros nuestro planteamiento era un planteamiento de simplemente tener un espacio físico y que esto pudiera replicarse en otros sitios y gente pudiera acercarse qué sé yo pues a tabacalera la casa colorida en ni gran o cualquier centro social que pueda montar este este esta clase multipresencial online lo bonito de todo esto es que claro con el contacto con diana con david pues ellos nos han explicado un poco y estaría bien que de aquí a un poquito pues nos explicase diana un poquito su experiencia en iriquilabs con lo que pues aquí también me podéis corregir después dado que estáis muteadas ahora con los grupos abiertos de trabajo grupo abierto de trabajo que hay en iriquilabs parece ser que esa gente de ahí atrás si no me equivoco son la gente de grupo abierto de astronomía hay un grupo abierto de costura también si no me equivoco y pues nos plantearon el iniciar un grupo abierto de investigación medioambiental ciudadana utilizando un poco nuestro programa formativo como vehículo como guía de una serie de sesiones de encuentros en los que hay una transmisión en una transferencia vamos transmisión de conocimientos y de metodologías y estrategias unida y vuelta evidentemente nosotros tenemos una serie de cosas que queremos contaros y esperamos que nos contéis muchas pero bueno que queríamos que a nosotros como como imbex para nosotros esto es prototipado puro y duro a pesar de que para nosotros también es una estructura que ya hemos hecho en cuanto a las conexiones presenciales online al ir y de vuelta a través de estas salas de videoconferencia pero pues no sabemos qué va a ocurrir ni ahí qué vais a querer hacer ni qué sinergias se van a crear entre la gente que está también conectada pues desde dublín desde barcelona desde méxico y lo que pueda pasar aquí entre la gente que nos reunamos o que vaya viniendo por acá entonces no sé pues diana nos cuento un poco en realidad lo hemos hablado en nuestras conversaciones pero también estaría un poco estaría bien que lo escucharán aquí el resto compañeros y los que están conectados en casa no porque también para conocer un poco el espacio que es ir y quitar sí para que me pongáis también cara al modo avión nada pues esto les está explicando a ellos y ellas porque tampoco conocen mucho al final hemos simplificado mucho la idea de lo que es ir y quitar y lo definimos como un garaje donde las personas pues esos inventos y proyectos que a veces hacen en casa pues los hacen aquí es un laboratorio ciudadano y aquí la gente viene solo con el afán de aprender nos unen las ganas de aprender de saber y de alguna forma ser conscientes y más autónomos del manejo de la tecnología ¿no? en todos los grupos que veis aquí pues detrás mío los de la impresión 3D, por ahí atrás Estil, astronomía, no venden el espacio como un espacio productivo o sea no se trata de hacer como churros sino se trata de experimentar y en ese sentido la investigación ciudadana ¿le oís bien? sí, no te preocupes te oímos la investigación ciudadana nos resulta muy interesante ¿no? luego tanto, o sea, está bueno como lo entiende Antonio Lafuente ¿no? pero nosotros íbamos un poco más allá porque nos interesa mucho el rol activo de las personas ¿no? no solo para complementar muchas veces si lees ese concepto lo que se hace en investigación básica o sea, yo lo veo como también alternativa entonces nos pareció como muy interesante el trabajo de Sose y Artur yo no lo conocía, lo conocimos aquí gracias a David que yo no te había conocido antes Antonio tampoco lo conocía y creo que nos quedamos todos bastante alucinados entonces cuando nos propusieron unirnos a porque era como una realidad materializada o sea, como una idea que nosotros no habíamos visto tan tan bien materializada entonces, mira, pues si hay gente haciendo esto y encima lo tienen super sistematizado, ¿no? entonces bueno, aunque hablan de prototipado pero ya han hecho mucho más que nosotros fijamos entonces, nos pareció interesante que nos contaran esto e inculcar esa semilla del interés por conocer por saber por desarrollar sus propias herramientas y aquí como herramientas no nos sobran pues nos faltaba un poco pues este empujón por parte de de gente que ya no ha hecho que está en ello y esta era nuestra idea y bueno, lo están moviendo muy bien son muy organizados y yo lo que les comentaba es que cada grupo es un mundo entonces nunca sabemos lo que va a pasar pero bueno con Sose y con Artur pues bueno, ya tienen un programa entonces creo que va a ser de lo más articulado que pasa en Iríquil que bueno está muy bien y nada pues no, bienvenidos a todos y otra cosa que nos encanta es salir del laboratorio porque ahí estamos siempre sentados en la silla no nos movemos de aquí porque esto es como una biblioteca y nosotros somos como bibliotecarios cuidamos este espacio sus máquinas y no salimos de aquí entonces de repente tener pantallas por ahí ver a gente del mundo está bueno entonces no gracias a todos por participar y nada aquí tenéis Iríquilabs si algo se materializa o alguna idea hay que desarrollar pues aquí estamos para intentar hacerlo deciros chicos chicas que estáis ahí en Iríquilabs que la idea era haber ido haber ido yo esta tarde allí a estar con vosotros pero no he podido por motivos personales pero que en breve nos escaparemos Sose y yo para estar por allí y conocernos así que haremos así varios viajes pues 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 si queréis me imagino que si si estáis aquí ya sabéis más o menos qué es lo que os silencio Diana porque entra mogollón de de eco por el ahora vale entra mogollón de eco por vuestro ordenata pero luego vosotros podéis volver a darle al micro si no lo doy yo me imagino que si estáis aquí ya sabéis lo que es el INVEC os lo resumo así en un minuto porque si no Sose y yo somos bastante propensos a perdernos y cada vez que intentamos explicar qué es el INVEC podemos llegar a estar una o dos horas hablando sobre sobre un montón de cosas y acabamos hablando de extraterrestres siempre montamos el año pasado el INVEC que es el instituto de monitorización y vigilancia de espacios contaminados como resultado de un proyecto previo de investigación medioambiental que habíamos desarrollado en un vertedero en Orihuela ya os comentaremos si no se hace esto muy largo y no es la idea la idea es que charleéis o sea charlemos y participéis todos y todas ahora y lo que hacemos básicamente es desarrollar técnicas de investigación periodística forense medioambiental ciudadanas Sos y yo venimos del mundo para quienes nos conocéis del mundo del periodismo visual periodismo de investigación se llama periodismo nos hemos especializado en seguridad online y en periodismo forense y desde hace un tiempo decidimos cambiar parte de nuestra filosofía de vida juntos y de nuestra filosofía profesional juntos y enfocar todos nuestros esfuerzos y todo nuestro trabajo en algo que nos resultaba muchísimo más interesante y muchísimo más importante sobre todo desde el punto de vista de nuestro desarrollo como personas que era la investigación medioambiental y bueno pues como ha dicho Diana nuestra filosofía es hacer cosas más allá de diseñarlas no somos muy finos y no somos siempre perfectos porque preferimos el exponernos y el ir al terreno y el plantear como estoy diciendo el hacer cosas reales y el salir a investigar pese a que haya partes de esa investigación que no dominamos por completo para comenzar lo que es el proceso de recopilación de pruebas entonces bueno pues montamos el INVEC que tiene tres pilares nuestros procesos nuestros procesos de investigación medioambiental abiertos que se desarrollan por un lado con los proyectos que desarrollamos nosotros en cooperación con otros colectivos y los que se desarrollan en la escuela que es uno de los proyectos la escuela de investigación medioambiental que es donde estamos ahora que es como nuestro proyecto más importante porque es el proyecto en el que es la parte del INVEC en la que en la que ponemos en común ideas en la que ponemos en común problemas reales y en la que se establecen grupos de trabajo que desarrollan proyectos reales de verdad y que y que tocan los huevos a quien hay que tocárselos que es algo que para nosotros es bastante importante el empezar a pelear de verdad con pruebas nuestra idea es nuestra idea dentro de la escuela es muy sencilla ahora lo contaremos pero bueno es desarrollar pues un modelo de pensamiento forense ciudadano más allá de la idea de la investigación medioambiental en la que a través de la cual desarrollemos un manual y desarrollemos una serie de técnicas que nos permitan conseguir las suficientes pruebas tanto visuales como de datos para que podamos acudir a un juzgado y mediante la duda razonable inversa pues podamos iniciar a hacer como de fiscalía ciudadana y obligar a los juzgados obligar a los organismos competentes a iniciar investigaciones medioambientales oficiales que no sé que es que es algo que no se realiza o a plantar cara y oponernos a los datos oficiales que se nos dan muchas veces respecto a las investigaciones oficiales pues para trabajar un poco en esa idea de a través de la arquitectura trabajar un poco en la arquitectura pública de la verdad otra de las de los pilares básicos del INVEC es la parte de nuestra agencia espacial con la que contamos y estamos trabajando activamente con Adrián que le tenéis ahí aunque no tiene micro pero parpadea una vez para decir si dos no la que estamos desarrollando investigando dentro de los vehículos no tripulados primero empezamos trabajando con drones y ahora estamos trabajando con fotografía aérea con globos y cometas no os preocupéis os lo cuento así rápido todo esto ya lo veremos durante todo este año de acuerdo desechamos la idea del drone pues por una cuestión de filosofía para trabajar con elementos que no generen una dependencia económica o que no sean herramientas de investigación que formen parte de nuevos modelos de consumo en el denominado primer mundo lo voy a decir así aunque no me gusta decirlo ni expresarlo así y empezamos a utilizar globos cautivos para hacer fotografía aérea y estamos trabajando también con cometas que ya os enseñaremos y otro de nuestros pilares el tercer pilar del INMEX pues es el desarrollo de prototipos de medición y monitorización de tanto de aire tanto en aire como en agua como en tierra de elementos contaminantes hardware hardware libre software libre que nos permita tener datos reales pues por ejemplo hemos estado experimentando con un medidor de la calidad del aire con medidores de hardware libre de butano metano etcétera que ya os contaremos y por ahí va un poco entonces dentro del del pilar principal de lo más importante para nosotros que es la escuela si queréis os cuento un poco el programa que hemos pensado para el desarrollo de este experimento de investigación colectiva didáctico así anual os lo digo intento ser rápido para no dar mucho la chapa y luego hablamos como os he dicho al principio porque lo que queremos que os quede claro es que esto le hemos puesto aparece la palabra escuela aparece la palabra formación aparecen ciertas palabras relacionadas con las estructuras de la formación básica porque teníamos que utilizar las teníamos que utilizar para darle para que fuese entendible que es lo que estamos haciendo pero lo que queremos que sepa y sos y yo que para nosotros es lo más importante de todo es que nosotros no nos tomamos esto como una escuela ni vamos a desarrollar el rol de profesores y mucho menos vosotras y vosotros estáis aquí para ser alumnas todo lo contrario la idea es que desarrollemos un grupo que esté en contacto que más allá que investigue que desarrollemos un grupo de personas que acaben queriéndose y que acaben tejiendo una relación activa y una relación constructiva y aparte de eso y pues utilizaremos como excusa las sesiones pues para para desarrollar y para daros una serie de herramientas que nosotros utilizamos todas herramientas abiertas de investigación medioambiental pues ahora ahora os hablaré en cómo hemos resumido el programa pero que son herramientas que están pensadas para que cualquier persona desde siete años cualquier persona que pueda estar de pie y que pueda manejarse con un poco de independencia hasta cien años sin ningún tipo de conocimiento pueda desarrollar ¿de acuerdo? que es otra cosa a las que queríamos decir que no hace falta que tengáis ningún conocimiento y que entre todos y todas las que estamos aquí que vosotros nos conocéis pero nosotros ya sabemos cuáles son más o menos vuestros perfiles así profesionales pues podría decir que tenemos un grupo así de investigación de la hostia o sea podríamos ser ahora el puto FBI del sur de Europa si sumamos todos los conocimientos profesionales que tenemos cada uno por separado así que la idea es que las pongamos en común ¿de acuerdo? tanto para desarrollar la idea del curso la idea de estas sesiones es que desarrollemos se desarrollen proyectos también reales como os decía al principio ¿de acuerdo? luego os comentaremos los proyectos que ya tenemos que estamos comenzando a desarrollar y que vamos a desarrollar durante este año con vuestra ayuda vamos a empezar un proyecto de calidad de aire y agua en San Adrià en Barcelona estamos trabajando en Monteneme en Coruña en unas minas a cielo abierto abandonadas que hay que son brutales y vamos a trabajar también en Madrid en una de las depuradoras de agua más grandes que hay en la Comunidad de Madrid que más que depurar agua ha estado destruyendo prácticamente el 50% de la cuenca hidrográfica de la región y la idea es que en Donosti pues poco a poco elijáis un tema elijáis un proyecto elijáis una idea respecto a la cual queráis trabajar y respecto a la cual queráis desarrollar un proyecto de investigación y que de forma independiente pues Cristian Chema no cuenta porque como está en Madrid lo hará conmigo pero bueno que en donde estéis la gente que estáis online que no estéis en los grupos pues que también si queréis por supuesto pues elijáis cosas cosas pequeñas para empezar a poner en práctica las herramientas que que vamos a desarrollar y que vamos a compartir y que queremos también que si vosotros conocéis otras cosas y llegará el momento que sea así también las compartáis de acuerdo para generar pues para generar esa simbiosis para generar ese grupo así que Chema no cuento así que los que estáis también que sepáis que tenéis el chat que Chema ya por supuesto es el agitador del chat de todas las sesiones de GoToMeeting en el chat podéis escribir lo que queráis lo que pasa que bueno normalmente cuando estamos quien esté hablando no lo ve porque se despista pero bueno y deciros también que en el chat y que ya se ha quedado abajo pero lo vuelvo a copiar y lo vuelvo a pegar no os preocupéis a los que estáis en los grupos porque porque os lo mandaremos por mail luego pero hay en cada sesión y si no abriremos será el mismo pad utilizamos en todas las sesiones utilizamos un pad abierto una hoja de Word que se queda online y que es accesible así que cuidado también lo digo con información no pongáis información personal en la que están los enlaces a los proyectos que veamos los enlaces a las herramientas y los índices y los órdenes de acuerdo para que si no queréis no tengáis que tomar notas y si queréis ir sumando cosas a toda la información que se va generando pues también lo podéis utilizar suele ocurrir normalmente que se generan como dos conversaciones en directo la que es oral y la que vais teniendo en el pad y en el chat que no suele tener nada que ver con lo que con lo que estamos hablando así que dicho esto para no darle más vueltas si te parece Sose presentamos un poco el la escuela así por encima imagino que todos los que estáis aquí ya habéis visto este PDF más o menos ¿no? sin más pues concepto escuela nosotros queríamos agradecer a Diana haber ensanchado nuestra oficina de reclutamiento en realidad nosotros esto lo consideramos un momento de reclutamiento a hacer es decir a pasar de la idea de esto me está molestando a la acción vale sé que salen muchos camiones de este vertedero o de este puerto que pasan por mi barrio pues dejar de pensar que son X camiones y empezar a contarlos con una silla silla libreta empezar a contarlos ¿no? o sumarse a los proyectos que ya hay de gente que está trabajando supongo que en el área de Oscar y de Inskip de tener una de movidas con el aire con la industria y demás importantes ¿no? seguro que hay gente que está ya trabajando en pues en contra de instalaciones X antes de empezar a mí también así por puntualizar Arturo dijo que nosotros venimos del documentalismo y del periodismo activista mediactivismo y que y que las investigaciones que hemos hecho y que estamos haciendo responden siempre a llamado de colectivos que tienen un problema y que nos han contactado para pues bien sea para grabar para grabar y fotografiar desde lo más documental hasta pues como hacer un mapeo de un espacio cosas un poco más complicadas pero donde voy es que nosotros lo que nos interesa es sumarnos como aliados a procesos de lucha en contra de agresiones medioambientales o sea no vamos a ir como INVEX estamos hablando por Arturo y por mí ¿vale? no vamos a ir a a ningún sitio a volar o hacer una recogida de muestras si no es alguien de la zona quien nos invita a hacerlo y quien nos pide que le echemos un cable un poco en la línea del equipo A es un poco gracioso pero tiene que ver con una manera de ver el periodismo con una manera de ver el tipo de imágenes que generamos para denunciar que ciertas cosas y con qué motivos ¿no? y bueno en nuestra web lo podéis leer clarito y solo quería aclarar esto que me parece que había que aclarar si en la web en la web tenéis más o menos todo el todo el statement filosófico punk del del INVEX bueno como os decía el el programa si lo habéis visto comentaros un poco por encima pues que ya sabéis cómo funciona la escuela es un espacio queremos que sea un espacio completamente libre y accesible eso quiere decir que en cualquier momento estáis invitadas a invitar a más personas a las personas que queráis no hace falta avisarnos ni no avisarnos la escuela es vuestra para los grupos de puta madre si van a ser personas que se conecten online de forma independiente sí que avisarnos porque hay límites de personas de conexión entonces por lo mismo que también mola pues tenemos que organizar y hacer subgrupos pequeñitos por ciudades también para que para que podamos conectarnos para que podamos conectarnos todos eso como participar en la escuela pues ya estáis dentro de acuerdo o sea que no no hay que decir nada y simplemente comentaros un poco por encima los cinco pilares en los que hemos basado la transmisión de los conocimientos y de las herramientas que vamos a desarrollar que son la arquitectura visual la seguridad online la investigación medioambiental la producción audiovisual con software libre y el diseño y construcción de proyectos vamos a la parte de los drones y las bombas ahí vamos ahora la parte de drones y bombas no la hemos puesto en el programa por una cuestión de seguridad y anonimato por si se nos colaba si se nos colaba alguien del CNI en la clase como os decía estos estos contenidos son son una macarrada bastante astronáutica que nos hemos ido inventando sosillo a lo largo de estos años pero que tienen una justificación muy clara en función de nuestra experiencia como activistas y como investigadores en casos de delitos medioambientales ¿de acuerdo? y este programa y estos contenidos vienen ordenados en función del orden óptimo que hemos estimado oportuno en función de estos años para comenzar a investigar un delito medioambiental que esté sucediendo en cualquier espacio que una persona comience esa investigación sin tener conocimientos previos y que pueda monitorizar el delito medioambiental conseguir pruebas visuales tanto en imagen como en vídeo como pruebas de archivo hechas imágenes vídeos o documentos obtenidos por segundas o terceras personas que pueda comunicarse pueda estar en contacto tanto con otros activistas tanto con personas de segundas o terceras personas que le ayuden en cualquier campo del desarrollo de esa investigación a nivel ingeniería a nivel legal a nivel a ciertos niveles para que pueda comunicarse de forma anónima y de forma segura la parte de la seguridad online no solo es una cuestión para activistas sino es una cuestión de privacidad y del derecho al pensamiento privado básico nociones básicas de investigación medioambiental sobre el terreno respecto a protección pues protección NBQ pues protección con máscaras antigas guantes equipamiento que hace falta para la protección del activista y estrategias de acercamiento y de seguridad a los espacios físicos producción audiovisual con software libre como luego unificamos y trabajamos todas esas pruebas para ordenarlas y para conseguir un paquete que sea convincente y que pueda convencer tanto a otras personas para que se sumen a ese desarrollo de la investigación como a cualquier como a jueces o personas tanto tanto como para llevarlo al sistema judicial sino como sino participando en una investigación ya realizada participa intentando el que se comience una investigación a través de la suma de pruebas visuales no tomadas por peritos oficiales del estado que ahí eso es algo que ya desarrollaremos durante este año pero bueno de puta madre porque sabemos que tenemos dos expertos en derecho medioambiental en Donosti o sea que de puta madre lo que nos faltaba abogados habéis cagado porque somos gente que suele necesitar muchos abogados y diseño y construcción de proyectos para construir para articular los proyectos y para articular todo ese proceso de investigación y que pueda funcionar pues como funcionamos os y yo como funciona el INVEC pues para conseguir para que ese proyecto tenga un portal hablaremos también de la plataforma de Monteneme que está montando Adrián para que lo veáis como ejemplo claro para que el proyecto tenga un portal de concienciación de divulgación y que y que sirva para y que y que esos portales sirvan también pues para que podáis conseguir financiación pues para la para lo que haga falta dentro de los procesos de investigación ¿de acuerdo? Como decía Tony Hawk el skater una fiesta no es una fiesta Chema hasta que todo el mundo necesita casco y un abogado lo digo estamos conversación ahí por el chat entonces y luego pues las estamos trabajando desarrollando dentro de la escuela estamos trabajando con la fundación Mocilla simplemente para que lo para que lo sepáis y en vez de no hay título oficial ni ni ¿cómo se dice esta cosa que te dan cuando acabas un curso? La lista del paro La lista del paro El diploma no hay ni diploma ni historias de estas trabajamos con la fundación Mocilla con un programa que tienen de open batches que son certificaciones multidireccionales es decir que nosotros independientemente de todas vosotras os enviaremos las certificaciones de los que habéis recibido ciertos contenidos y vosotras independientemente de nosotros pues os podéis nos podréis podéis puntuar la calidad del del proceso de investigación y de y de los contenidos de forma que la idea de la escuela y de la credibilidad de la escuela respecto a terceras personas pues se sustenta de forma bidireccional que además creemos que es algo que mola muchísimo y que y que rompe bastantes tabús y rompe bastantes estructuras prefijadas respecto a la idea de las certificaciones en los procesos de enseñanza públicos y privados en arquitectura visual pues lo que pone el pdf nos especializaremos en el uso de imagen documental medioambiental diseño estrategias de monitorización visual abiertas construcción de proyectos de investigación periodística vamos a a empezar desde cero y utilizando el teléfono móvil que es una herramienta que todas tenemos en el bolsillo os vamos a vamos a compartir nuestra experiencia vamos a ver cómo podéis utilizarlo tanto la cámara como la la cámara o sea tanto en foto como en vídeo como en audio para empezar a monitorizar para empezar a grabar para empezar a fotografiar delitos medioambientales y ahí iremos ampliando los posibles usos que tiene tanto el móvil como otras herramientas de monitorización visual para la para conseguir esas pruebas ¿de acuerdo? trabajando siempre desde la perspectiva forense ciudadana todas las estrategias todos los proyectos que vamos a ver y que veréis siempre tienen ese mix entre la investigación periodística ciudadana el activismo puro y la investigación medioambiental ciudadana ¿de acuerdo? en cuanto a seguridad me he pasado vaya en cuanto a seguridad online pues os vais a aprender a utilizar herramientas de investigación y navegación segura cómo proteger físicamente dispositivos físicos ordenador vuestros discos duros pendrives aprenderéis nociones veremos nociones básicas de encriptación y desarrollo de redes de comunicación seguras pero investigación medioambiental pues como os decía antes uso de herramientas de seguridad en EBQ para activistas técnicas de investigación sobre el terreno y el uso de herramientas de open source de monitorización ambiental también para que sepáis que herramientas de monitorización y de autoprotección existen y existen actualmente y cuáles podéis utilizar en función de los de los problemas o del proyecto de investigación que queráis desarrollar producción audiovisual pues herramientas y aplicaciones para que no tengáis que piratear el Photoshop y el Photoshop y el Premiere para poder trabajar con fotografías y con vídeos ya os explicaremos también los porqués y construcción de proyectos pues para que podamos materializar y construir plataformas para difundir los proyectos para comunicarlos para que crezcan y para conseguir pues las financiaciones que hagan falta para llevarlos hasta el final y y hasta aquí creo que he sido bastante conciso ¿no? y ¿qué pensáis? sí yo creo que la mitad nos conocéis ya sabéis de qué va las personas que no nos conocéis personalmente lo habéis visto entonces yo creo que más que escucharnos a nosotros lo interesante es que habléis ahora todos para empezar que que os presentéis así algo sencillo de nombres que me dan un montón de cosas no saberme vuestros nombres la verdad me dan y y pues antes hablaba con Diana antes de comenzar estábamos charlando respecto a qué cómo introducir la conversación ah tenemos deberes tenemos unos deberes ya el primer día pese a que pese a que pues los deberes son importantes aparte tuya no lo sé se llama que te puedo silenciar tenemos unos deberes bien tenemos unos pequeños deberes los ponemos no son deberes pero escucho una cosa qué te parece si me de para romper así un poco el el oírnos nosotros constantemente charlamos previamente y antes de acabar ponemos los deberes sí te parece bien por el tema de presentarnos pues podemos compartir una cumbia podemos sí una cumbia cumbia y birra ¿no? antes hablaba con Diana antes de comenzar de que una de las cosas que queríamos comentaros es qué expectativas o sea con qué expectativas os habéis conectado hoy habéis acudido a los grupos qué habéis pensado cuando habéis cuando habéis conocido la convocatoria online cuando habéis leído el pdf cuando habéis visto el INVEC qué es lo que pensáis qué es lo que sentís y quiénes sois y a partir de ahí pues como os he comentado pues según también las las sesiones eran los miércoles ¿vale? de 7 hoy era un poco antes por el tema de del programa serán de 7 a 8 y media pero bueno podremos irán surgiendo días extra pues para ampliar ciertos ciertas herramientas ciertos ciertas estrategias pues que lo mismo requiere más tiempo y en un solo día no podemos y ahí iremos abriendo en el futuro también pues otras sesiones de puesta en común de todos los trabajos que se vayan desarrollando en los grupos de investigación pues para ver cómo van evolucionando qué problemas van surgiendo etcétera ¿de acuerdo? así que sin más pues venga que empiece alguien empezar ahí en el como queráis empiezo yo que me tengo que ir ahora en 10 minutos ¿vale? venga dale Ari bravo vale bueno yo soy Ari y bueno también me dedico así a la fotografía y al vídeo y al periodismo en general y nada he acudido a la convocatoria porque ya hice un curso con ellos el año pasado y me gustó mucho y pues ganar repetir gracias Ari ampliaros he quitado he quitado mi pantalla podéis ampliaros las cámaras y así nos vemos un poquito más grandes que aunque no es vernos en persona pero 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 es perros un poquito más grandes que se está viendo como microscópicos vale pues ¿quién más? venga perdona que me quedaba ahora así venga darle ahí en el grupo yo me conocí soy Diana y y nada no a mí bueno básicamente soy bastante novata en estos temas pero vivo en una ciudad que tiene bastante índice de contaminación porque es una es un pueblo que tenemos muchas fundiciones y mucha industria del metal y hay dos sustitutantes y yo vivo a la de una fundición y nada pues me interesa nos ponen una cuando hay para medir la la contaminación al parecer los datos son buenísimos no no hay problema entonces me parece interesante pues ir algún día cuando tenga tiempo por el momento voy a ver voy a empanarme no pensé que es mucho activismo de parte de mí entonces por el momento voy a empanarme un poco y cuando tenga tiempo ir haciendo un pequeño desarrollo para irme viendo conmigo entonces bueno en la medida en la que vaya entendiendo mejor las lógicas del proyecto igual también complicar a las comunidades del Durán de Sago hola a todos buenas tardes bueno yo me llamo Joaquín y he tenido sido activista en alguna ONG ambiental también estoy afiliado a un propio político ecologista y bueno es algo que estudia derecho ambiental y bueno este es un tema que realmente es mi tema por así decirlo es lo que realmente me preocupa y me interesa y por lo que lucho un poco que no soy una persona muy luchadora pero bueno hago cositas y bueno pues por lo que sea herramientas nuevas y actuales que nos ayuden a proteger a nuestra casa como me parece fenomenal y luego bueno pues también me muero un poquito en esto por estar un poco al día también pues de las nuevas tecnologías y estas cosas que por eso soy muy amigo de Tabacal y nada pues el curso me parece muy majo muy interesante y además por así decirlo es un poquito internacional o fin de gente universa de distintos sitios y me parece muy bien para lo que sea intercambio de ideas y conocer a nuevos colegas en un sentido amplio y majo de la palabra me parece fenomenal así que pues por mi parte encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras a mí ya me habéis visto bastante yo siempre me he enfocado a mi carrera ha sido un poco variada y entre algunas cosas también tuve una temporada trabajando como técnico medioambiental en un municipio que me gusta en un rechu que también tenían los problemas con la contaminación atmosférica y me hubiese gustado haber tenido estas herramientas y estos conocimientos en aquella época porque dependíamos de todos los datos de ciendiales y siempre había dud de que fuesen fuesen reales o no estuviesen cocinadas ¿no? como te dije entonces pues bueno pues el tema que me interesa y luego aparte pues la curiosidad con la tecnología por mi cuenta pues suelan a través solcharnos con pues electrónica con distintos dispositivos algoritmos en las redes este tipo de historias entonces algo de volar errores también entonces bueno pues vamos a ir haciendo vamos todo y pues seguimos aprendiendo y haciendo proyectos bonitos a ver que no interese en el programa es atractivo porque todo es nuevo para mí yo me ocupo de trabajo en cuestiones ambientales y vengo con el ánimo de bueno primero conocer el objetivo del proyecto que al principio suena fenomenal por edad me quedan lejos las nuevas tecnologías y para mí las nuevas son herramientas que me van a poder permitir ver lo que conozco desde hace años utilizando otros otros utensilios ánimo de aprender y de compartir y más me va a costar semanas entender tocar el proyecto pero nada encantada en principio muchas gracias por la idea bueno hola a todos yo bueno me llamo Amaya bueno en mi caso yo soy ingeniera industrial bueno pero trabajo como ingeniera ambiental vale o sea yo sí que he metido bastante en este mundo desde el punto de vista técnico o sea en la monitorización los proyectos de descontaminación son mi día a día pero bueno pues quería ver un poco cuáles bueno pues otros puntos de vista distintos ¿no? bueno pues eso lo son las tecnologías quizás yo estoy acostumbrada pero bueno a nivel de empresa o no sé a nivel de investigación pública pero bueno desde otro punto de vista pues más de más de participación ciudadana ¿no? y y bueno pues ver un poco conocer el proyecto y ya estamos todos presentados venga a seguir ahí en seguir en Barcelona por la la rueda esto es como alcohólicos anónimos online ¿escuchas? sí perfecto ok yo soy Enrique Enrique Parra brasileño soy sociólogo de la Universidad Federal de San Pablo estoy haciendo una instancia de investigación en Madrid de seis meses pero ya estoy casi pero ya estoy casi listo vuelvo a Brasil en como una semana aquí estoy trabajando con laboratorios y la danos estuve en el CIC con Antonio Lafuente acompañando un poco los proyectos que están siendo desarrollados ahí en Madrid y aquí en Barcelona hoy tuve la alegría de conocer todos vosotros que llegué aquí a través de un LAS y no conocía vuestra experiencia y seguro que tan pronto vuelvo a Brasil me gustaría seguir en contacto porque estamos ahí haciendo cosas muy cercanas en torno de la ciencia ciudadana la tecnopolítica también desde un trabajo en la universidad pero también haciendo un trabajo con bueno con colectivos de movimientos sociales que trabajan ahí con trabajo de investigación con producción de datos que son también de seguridad de información y todo esto pero ahí está hoy voy a conocer vosotros pero sigo pronto en contacto vale gracias bueno te puedes seguir conectando desde Brasil seguro si oye si no si ok vale pues bueno soy Alejandro soy de un pueblo de Huesca y nada me dedico temas de seguridad informática también profesionalmente bueno pues contribuí a proyectos open source y cosas así y bueno la verdad es que no sabía muy bien qué esperarme de esta del proyecto porque la web parece bastante la idea es bastante cyberpunk ¿sabes? y o sea no hay el rollo ¿sabes? pero digo va voy a ver de qué va exactamente entonces me vi el documental de de Carlos Monten ¿no? ¿estás listo entero? sí sí bien ya ya sois siete o ocho la verdad es que entonces ya vi cómo se materializaba todo esto la verdad es que me gustó bastante y bueno la verdad es que como antes lo comentaba creo que ahora esto justamente puede pasar bastante porque este año o sea en mi pueblo ya teníamos en su tiempo el matadero más grande de Europa ahora van a venir otro todavía más grande que yo creo que será si no el primero otra vez será otra vez el segundo más grande de Europa y bueno supongo que habrá trabajo que hacer ahí y nada eso es todo hola soy Raquel soy del país pero en este momento resido en Barcelona así que he decidido acercarme a y hablar en lo que pueda hacerlo presencial y bueno estoy interesada en cuestiones medioambientales pero mi ámbito es más desde lo artístico y bueno ahora formo parte de un programa que está vinculado al marco y mi interés es un poco acercar a la población como casi bueno de forma lúdica pedagógica las cuestiones que tienen que ver y lo que creí que me podía aportar de participar del grupo era que bueno yo muchas veces veo como de la pues de la filosofía del arte ¿no? y a veces tengo como dificultad en ponerlo de forma más práctica ¿no? y también tengo bastante distancia con el tema tecnológico en el último tiempo entonces creí que me podía dar esa y esa practicidad de estos momentos vale Adri Adri pues parpadea una vez para decir sí y dos para decir ¿no? ah mira nos lo ha escrito qué tío qué tío soy Adri trabajo como técnico SIG en Cartelab un laboratorio de cartografía en la escuela de caminos de la universidad de Coruña mola porque es como es como si me hubieses escrito así como una postal de amor hola soy Adri Adri si llegas a poner el teléfono debajo ya me partes perdonad perdonad en la escuela de caminos de la universidad de Coruña ahora soy el coordinador de la plataforma Monteneme que ya la conoceréis y estaremos todo el año hablando de ella la mina abandonada que os comentó algo Artur y de la que os iré hablando por aquí porque es un tema complejo y con mucha chicha me crucé con Artur y Soso y por el tema de fotos aéreas con globo de helio y la monitorización con sensores que es Soso eso ¿no? Adri con toda la relación de amor que hemos Hacido hacer un taller de cartografías con globos en la universidad de Coruña Adri por eso el trato con Adri es así porque Adri es nuestro brother para sí ¿quién sigue? venga Cristian no te oímos Cristian ahora sí ¿me escuchas ahora? sí vale me llamo Cristian soy esturiano que vivo en Castellón en un pueblo de montaña a ver mi experiencia directa por decirlo así con este entorno yo conocí a Arturo desde hace muchos años en el entorno de la fotografía que me dedico un cuerpo y alma aunque fui durante 17 años guardia civil estuve en pasajes en pasajes estuve tres o cuatro años conozco muy bien al entorno de la porquería de los residuos que por ahí populan de hecho es increíble pero bueno mi compromiso sobre todo va ligado a mi forma de ser que es muy contrasistémica es decir trabajo mucho los campos que habláis mucho aquí los tangenciales me considero un expatriado también sobre todo en mi entorno de hecho Arturo lo sabe mi lugar de refugios es un vertedero que está a tres kilómetros de mi pueblo es una forma para mí de entender el curso que estáis haciendo una forma activa de reflejar algo interno y algo en lo cual podemos producir de verdad es decir de aquí creo que no solo van a salir herramientas sino oportunidades de proyectos que tenemos interiorizados pero de alguna forma no sabemos cómo repetir la misma historia el documental de la isla de las flores para mi forma de ver es un documental espléndido que refleja de alguna forma muy humana lo que hoy en día todavía seguimos viviendo pero a un nivel tan exponencial que no sabemos cómo abarcarlo entonces yo creo que va a servir de mucho este curso para dotarnos de herramientas de métodos analíticos en los cuales podamos de verdad ejercer lo que tenemos en nuestro interior y sacarlo al exterior nada más dejo para vosotros el siguiente gracias joder que grupazo tú vas ganando tú además que más todo el equipo este que montan estos cabrones yo soy Chema yo soy nacido en Ecuador vivo en Madrid Arturo lo conozco de la fotografía yo de hecho no trabajo nada de la parte medioambiental pero siempre trabajo la parte del arte el arte político entonces las herramientas que Arturo esta vez ahora sí voy a armar el dron y lo voy a aprender a volar que es lo que quería aprender la última vez y no pude y no sé en el camino se me surgirá algún proyecto para poder desarrollar todas las técnicas que nos impartan en la escuela y eso es todo muy bien Chema bueno pues pues ya presentados he escrito varias cosas el documental de la isla de las flores os paso por mail el enlace que está en YouTube si no lo conocéis mola muchísimo son 12 minutos así que no podéis verlo os pasaré también un documental que hemos hecho hace un par de años que el de The Call of Mountain que que han comentado antes por ahí por 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 el grupo de de Hangar para que lo veáis también y y para que veáis un poco también el el la consecución de todo ese desarrollo de esas herramientas de investigación en un proyecto que desarrollamos a lo largo de 7 años en un vertebrero en Orihuela para que lo veáis para que lo veáis ya montado y ordenado y para que veáis un poco el el cómo él utilizando estas estrategias y estas y estas herramientas que 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 vamos a desarrollar y que vamos a compartir pues se pueden producir se pueden producir proyectos que como en este caso sirvieron para iniciar una investigación judicial y sirvieron para conseguir un un veredicto en un tribunal de Bruselas además un tribunal internacional en el que se obligó al cierre de este vertedero entonces la idea del proyecto no es no es algo tampoco que tenga que ser obligatorio ni vaya a ser obligatorio hablamos de idea de proyecto porque lo suyo es el comenzar a el que el poner en práctica los contenidos en algún momento como os decía tenéis hay tres ya abiertos en los que podéis participar de forma activa online perfectamente y os explicaremos el próximo día porque la idea era también empezar hay algunos que no hemos comenzado a desarrollarlos porque queríamos empezar con los grupos para que vieseis como comenzamos desde cero de acuerdo pero el grupo en San Adrián en Barcelona el grupo la depuradora en Madrid y el grupo de investigación en Monteneme en Coruña nosotros viajamos un montón o sea que igual que os he comentado antes que nos veremos en Tabacalera fijo varias veces además pues también se pueden planificar excursiones colectivas para ir a todos los sitios sobre el terreno porque es algo brutal pero no os preocupéis con que hay que con que hay que desarrollar o con que hay que empezar un proceso de investigación sobre un sitio mañana el proyecto que hay que empezar el próximo día es que que vengáis que os conectéis y que juntos vayamos o sea que esto vaya creciendo con todos juntos que esto en sí mismo también es es un proyecto del que ya formamos parte todas y entonces eso que no es algo que haya que comenzar ahora ni que tengáis que tener una idea que Diana tenía muy clara la parte de la calidad del aire en Durango nosotros hemos trabajado estos días en que ya os comentará sos el próximo día con el tema de los olores y con el tema de empezar a monitorizar la calidad del aire simplemente con el olor o sea ni siquiera con ninguna herramienta simplemente oliendo o sea que iremos poniendo en práctica varios ejercicios que darán pie a que surja el proyecto de investigación guapo perdona dos cosas una que nosotros nos no hay en línea de lo que tú estabas diciendo que no hay que producir nada nosotros tenemos unos trabajos que estamos haciendo que seguimos haciendo aquí como INVEC en Barcelona quien quiera sumarse es bienvenidísima si salen nuevas cosas genial y si no pues también esto es un experimento que ya veremos donde nos lleva y segundo relación al programa también en parte nuestra idea es adaptarlo en función de lo que vaya ocurriendo aquí en función de las necesidades que vaya habiendo de los grupos sea el de aquí sea el de ahí si así se juntan unos nuevos en Califia y empiezan a trabajar sobre incendios pues a lo mejor tendrán una especificidad en Califia y hay que incorporar cosas en el programa o adaptarlas en ese sentido nosotros también estamos un poco a la expectativa de cómo vaya evolucionando todo viendo viendo el desarrollo vaya no sé si y nos dejamos ah claro claro los deberes yo sabía que se me que se olvidaba algo vale como os decíamos el agitador como os decíamos voy a volver a compartir mi pantalla para que voy a abrir el Firefox para que lo veáis esto es una de las cosas que más mola esperar que os pongo muy chiquitito para que se quede grabado que más mola de las clases online a ver Sose puedes empezar cuando quieras dime vale bien ya veremos si Chema este año conseguimos que lo haga parte del trabajo que nosotros hacemos es crítica del periodismo que se está haciendo periodismo a todos los niveles desde ética periodística desde qué caras se pixelan en un telediario o en una revista y qué caras no es decir qué caras morenas generalmente no se pixelan y qué caras blancas generalmente sí se pixelan para cuestiones de intimidad de infancia y demás hay una investigación por nuestra parte en qué tipo de imágenes tenemos que generar nosotros venimos del audiovisual es un técnico en fotografía y creemos que lo que se está haciendo no contribuye más que a reproducir imaginarios de todo tipo sexistas racistas de todo tipo de los malos los que creo que aquí más o menos vamos a estar de acuerdo se reproducen una y otra vez en periódicos periodismo en general otra parte tiene que ver con qué herramientas se utilizan tiene que ver con la protección de la fuente y con qué sistemas de comunicación utilizamos y cómo protegemos a la fuente parte del programa es seguridad online muy básica para ciudadanos o sea cosas muy elementales como dejar de utilizar correos electrónicos que te lean todos tus correos electrónicos como probablemente aquí creo que el 90% tendremos Gmail Gmail una de las cosas que hace es leer todos nuestros correos electrónicos algo que se llama inspección profunda de paquetes y hacer nuestros perfiles de usuario Google Facebook todas estas empresas que nos dan servicios entre comillas gratuitos lo que hacen en realidad es cobrársela con nuestros datos cobrársela con nuestros datos y además hacer perfiles nuestros en base a todas esas comunicaciones que tenemos con Gmail con Facebook con Whatsapp todas esas empresas que al final son 5 lo que están haciendo es hacer perfiles de usuaria y perfiles de usuaria compradora ¿de acuerdo? en ese proceso todo lo que ocurre es que nuestra privacidad desaparece ¿vale? en el momento en el que alguien aunque sea una máquina lee tu correo y hace un perfil de usuaria tuyo pues ya te está catalogando ya te está definiendo en base a unos datos que ha ido sacando de tus comunicaciones privadas veremos muchas cuestiones relacionadas con la investigación en mayúsculas con investigación o sea la investigación puede ser medioambiental puede ser del tipo que sea hay una serie de de herramientas y de métodos que son iguales para cualquier investigación la observación es común a cualquier tipo de investigación el análisis de tráfico para saber quién entra y quién sale de una casa quién entra y quién sale de un perdedero a qué hora para echar unas cisternas de químicos pues eso es una técnica de investigación básica elemental policial detectivesca si no quieres ¿no? entonces veremos un montón de herramientas un montón de trucos y cosas básicas que ya debería estar usando el periodista regular ¿vale? como no usar Gmail Hotmail Yahoo todas estas empresas lo que están haciendo es leer como digo tus correos y por lo tanto un periodista que se diga tal me encanta decir esto no puede estar usando Gmail ¿vale? es decir cualquier periodista que os escriba desde Gmail dad por supuesto que no es un periodista de investigación y que probablemente no es un periodista serio ¿vale? podría ir calentándome ¿no? con el asunto si ya está aquí ¿vale? vamos cada grano ¿no? nosotros en todo esto y una de las cuestiones básicas en una investigación es tratar de poner un una separación entre nuestros datos nuestra persona y esa investigación porque una investigación por digamos en sí misma es un ejercicio en el que tú vas descubriendo cosas a medida que progresa y que va pasando el tiempo y que vas obteniendo datos y que vas relacionando vas analizando ese data y puede que en un momento dado el dato que levantes ponga a tu persona a tus fuentes y a tu entorno familiar y próximo en riesgo por desgracia quien maneja todo este tema de vertederos de agresiones medioambientales enormes suele ser gente con bastante poder gente con bastantes contactos en la administración entonces es interesante para cada investigación que hagamos tratar de hacer un firewall cortafuegos entre nosotros y la investigación se recomienda que para cada investigación si nosotros vamos a empezar a investigar el vertedero de Orihuela y no sabemos quien lo lleva o con quien está ligada esa persona lo recomendable es hacerse un correo electrónico nuevo para solo utilizar con los contactos de esa investigación yo voy a empezar a investigar X cosas me hago un correo electrónico y a cada persona con la que contacto con la que conozco y que no sé bien quién es a lo mejor es una persona que trabaja para la empresa que yo estoy investigando se hace el amiguete y en realidad ya tiene mi nombre mi apellido mi dirección y ya puede mandar a alguien a mi casa que me amenace o lo que sea que me rajen las ruedas del coche ¿no? vale por lo tanto sin ir tan allá y como y para empezar esa práctica que es además salir del uso de un solo correo un sistema de comunicación ¿no? queremos ¿por qué tener un solo correo? ¿no? es decir para facilitar el solo tener un correo ok pero hay motivos por los que podemos tener varios correos ¿no? entonces nosotros utilizamos este proveedor que es pues un proveedor alemán es una empresa de 4 o 5 jóvenes programadores que tienen un proveedor un servicio de correo gratuito y muy amigable quizá conocéis servicios como RiseUp como Autistici servicios que están gestionados por colectivos activistas que dan proveen servicios a colectivos a proyectos sociales y demás suele ser un poco pues eso demasiado para que mis tías se cambien de correo ¿vale? entonces nosotros recomendamos Tutanota que es una empresa podéis pagar por 10 euros al año tenéis más espacio y acceso a una serie de cuestiones premium pero bueno lo bonito de Tutanota es que entre Tutanotas es decir cuando Arturo y yo nos escribimos un correo el correo sale de mi aparato cifrado encriptado ¿vale? de manera que si alguien lo intercepta no puede leerlo ¿vale? a priori sin hacer absolutamente nada es decir escribiendo enviando no hay que hacer llaves de cifrado no hay que hacer nada hacker ni nada nada más que hacerse una cuenta gratuita y escribirse entre gente que tiene Tutanota entonces nosotros este año lo que queríamos y lo que vamos a hacer es que todos nos vamos a hacer una cuenta en Tutanota primero para salir de esa norma y de esa inercia de tener un correo electrónico porque chicos tenéis 14 gigas de Gmail tenéis probablemente 8 años de correos electrónicos que ya no borráis ¿de acuerdo? no los borráis como he hecho yo en los últimos años con Gmail no borras porque tienes un montón de espacio porque tiene un gran buscador ni siquiera los catalogas antes metías a carpetas ibas ordenando ahora ya buscas allí y ya te aparece cualquier persona que entre a vuestro correo electrónico tiene una caja del tiempo vuestra afectivo político económica que se puede sacar o sea el historial de los últimos 10 años muy fácilmente es decir saber con quién te llevas bien con quién te llevas mal quién te debe a quién le debes las cosas feas o ilegales cosas por otro lado que hoy pueden ser legales y mañana no serlo es decir cuestiones como la homosexualidad hasta hace nada y actualmente en lugares te cuestan la vida en otros no pero mañana puede ser que vuelvan a costarte la vida legalmente entonces un poco por ahí va la cuestión de la privacidad ¿no? la privacidad y por qué no usar estos servicios entonces deberes haces una cuenta en tutanota ¿de acuerdo? mi recomendación es que os descarguéis la aplicación móvil aunque a niveles de seguridad de la información no es el móvil es el elemento menos seguro que tenemos miro porque tenemos una persona que sabe pero nos va a dar problemas y aquí no estamos hablando de ser James Bond ni de ocultar nada sino de comenzar a implementar una serie de herramientas de puro alfabetización digital casi ¿no? ser conscientes de que cada vez que escribes un correo con Gmail Gmail lo lees ¿de acuerdo? bien entonces creo que es muy sencillo solo el tutanota solo el tutanota ¿no? solo el tutanota empezamos solo con el tutanota venga había dos deberes había dos deberes bueno vamos a poner más deberes no ¿sol tutanota? no no a ver estamos aquí para ayudar en lo que haga falta si alguien le da problemas nos hacemos una conexión así online pum pum ¿qué problema tienes? enséñame el escritorio que está pasando ahí ¿no? en la misma línea ¿vale? bueno si os queréis hacer para haceros un mail en tutanota entráis en tutanota.com ¿de acuerdo? os podéis descargar la aplicación os podéis descargar la aplicación móvil es mejor que hagáis lo hagáis con la aplicación móvil que con el con el a través de internet a veces da un pequeño problema pero que vamos que lo único que hay que hacer eh lo único que hay que hacer para registrarse es eh poner la dirección de correo repartir o sea repetir dos veces la contraseña y hacer clic en confirmación que es súper fácil ¿de acuerdo? y una vez dentro de la aplicación funciona eh hasta mejor que Gmail en cuanto a gestión de carpetas orden etcétera o sea que es es una cosa muy muy sencillita ya lo que te dije el suite no sé qué estás conectado con casa de puta vale eso sé vale 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 otra solo crear la cuenta ¿vale? de tutanota por un lado y esto otro que voy a decir solo crear la cuenta ya el próximo día ya iremos más allá en la misma línea lo mismo pasa lo mismo que acabo de decir de Gmail y de Facebook pasa con Dropbox o con WeTransfer que no es lo mismo que Dropbox ¿de acuerdo? pero bueno todos los servicios para compartir eh datos archivos si son gratuitos en principio no lo son te lo están cobrando con los datos o te están directamente leyendo el contenido de lo que tú almacenas ahí que me parece más grave porque al final si vienes tus datos hasta puedes tragar con eso pero que te lean el material ya es grave sobre todo en el campo en el que vamos a estar trabajando de la investigación en el que va a haber gente que se va a poner en riesgo para dar información o lo que pueda venir ¿no? entonces usaremos también un servicio que es como Dropbox con calendario con cuenta de chat ¿vale? eh este sí lo gestiona un colectivo activista en Holanda ¿de acuerdo? y utiliza un software que es libre cifrado auditable que se llama Nextcloud vale para hacer la cuenta entráis en thisroot.org os recomiendo que creéis la cuenta con el mismo nombre que la otra porque luego esto lo utilizaremos como comunicador de chat ¿vale? entonces es interesante ¿qué ha pasado ahí en Iriki Labs? parece que se hubieras cambiado incluso de habitación que nos han apagado la luz que está programada ya están ahí ya están ahí ya están ahí los geos ya les han pillado solo solo hemos dicho tutanota y ya les han pillado ya les han cortado la luz ahora explosión de la ventana y lío guapo vale entonces vamos a dejarlo así os hacéis una cuenta en tutanota eso sí que nos lo tenéis que mandar al correo del INVEC ¿vale? soy fulanito esta es mi nueva cuenta si queréis creároslo con vuestro nombre bien si no con un nick pero bueno aquí no vamos a hacer no es una cuestión de espías y de ok y de ocultación y anonimato al 100% esto es público y queremos que venga más gente o sea no queremos que sea oculto así que es cierto que como sistema o sea la metodología sí que hay que cogerla y el día que vosotros vayáis a organizar una investigación con tres colegas sobre una cosa allí sepáis qué herramientas utilizar de base y ya con nicks que sean irreconocibles y bueno y desde computador bueno esto es un proceso de la seguridad online que no es así y no más me hago una cuenta aquí y ya está evidentemente ¿vale? seguridad total no existe vamos a partir de esta base entonces cuenta en tutanota nos escribís y una cuenta en disroot en disroot entráis y aquí abajo de la web tenéis este enlace verde sign up for disroot account hacéis click y ahí pues os hacéis vuestra nombre de usuario contraseña y ya está es muy sencillo nosotros tenemos carpetas que os compartiremos con materiales sea con manuales con trabajos para no tener que andar dependiendo del correo el correo para aquí el correo para allí ahí os va este pdf no pdf está donde los pdf ¿vale? lo mismo vosotros para que podáis compartir con el resto de una manera sencilla y privada ¿vale? y ya después iremos viendo claro esta semana os escribiremos a vuestros mails normales pero la idea es a partir de la siguiente sesión pues ya escribirnos todos con tuta nota y que tengáis la nube de disroot pues para tener todos los archivos y todo el material que vayamos compartiendo ¿de acuerdo? facilito ¿qué os parece? deberes hemos vuelto a los deberes pensabais que se había acabado pero no no se acaba nunca no deberíais de tener ningún problema como os hemos dicho antes tuta nota es más fácil a veces dar algún problema con la IP por el tema de la nivel de seguridad que tiene si lo hacéis con el ordenador pero si os abrís la cuenta a través de la aplicación del móvil y luego entráis ya directamente con vuestra cuenta abierta en el ordenador no hay ningún problema funciona de puta madre y ya está hecha la cuenta y en dyrrub tampoco tendríais que tener ningún problema así que sin más mañana os enviamos a todos un mail de todas formas con todo esto o sea con los enlaces y todo por si los que estáis en los grupos no lo habéis apuntado tuta nota.com dyrrub.org y os mandamos los dos docus que os hemos comentado y y nada y os avisamos y os mandamos el enlace del pad para que tengáis también para que lo tengáis porque siempre será el mismo la misma url la podéis tener abierta los que sobre todo los que estáis online solos en el grupo es más complicado por el tema de manejar el ordenador pero bueno después teniendo el pad tenéis toda la info ahí colgada o sea que no hay ningún problema y y nada y el miércoles hablaremos esta semana de forma online os escribiremos también que se me han quedado muchos mails pendientes de mandaros a los grupos porque no hemos tenido tiempo pero os escribiré respondiendo a todos los mails que habéis mandado hablaremos online y nos vemos el miércoles que viene ya a las 7 los que estáis online online y a las 7 los que vais a Tabacalera Tabacalera Perfecto Qué bien chicos Adiós Tened cuidado a los que estáis ahí en Tabacalera en la salida Joder Que rica esto es Muy bien Muy bonito Pues venga Besitos Venga besitos Hasta luego chicos Hasta luego Hasta luego Luego mañana te pregunto qué vale Cris Sí, ok Arturo Venga Besos Hasta luego Ya Ya